GMN le brinda un recuento de las noticias más importantes del día. Encuentran muerta a mujer desaparecida. Luego de que Berta Asunción Samarripa Hernández, de 50 años, fuera reportada como desaparecida, fue encontrada sin vida al interior de la ferretera Macromateriales, ubicada en el libramiento López Portillo, donde ella trabajaba. Fueron compañeros de trabajo de la hora oxisa quienes encontraron su cuerpo en el mismo establecimiento, ya con evidentes marcas de violencia, mientras que su automóvil Honda Fiat Amarillo fue hallado sobre el bulevar de las Flores de la Colonia Coros. Cuando fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, la versión era nada más de que había salido de su trabajo a bordo de su carro, para después perder total comunicación con la familia ya llegados. Hayan cuerpo de hombre electrocutado. En avanzado estado de descomposición, fue descubierto el cuerpo de un hombre en un camino de elegido Sauceda del Naranjo, que conecta con el poblado de Palau, a la altura del área conocida como Lameros, así lo informó la Fiscalía General del Estado. Fue el personal de vigilancia de un complejo minero el que encontró el cadáver de quien luego fue identificado como Ismael Fidencio Inostroza Ramírez, con domicilio en el barrio 3 de Palau. La necropsia reveló que la razón de la muerte fue una hemorragia intracerebral bilateral y una hemorragia pulmonar izquierda secundaria, causadas por la descarga eléctrica de una línea de alta tensión que cruza por el sector y que, aunque no se reveló por las autoridades cómo sucedió el accidente, una versión extraoficial dice que sucedió cuando el difunto intentaba robar cable de cobre de uno de los transformadores. Se amputa una mano minero en Sabinas Un trabajador se cercenó la mano izquierda por accidente mientras laboraba al interior de la mina 9 Concha Sur, ubicada en Sabinas, siendo propiedad de Minera del Norte Minosa, empresa subsidiaria de AMSA. Tanto las autoridades investigadoras como de la Secretaría del Trabajo Federal han manejado el caso con hermetismo, aunque trascendió de manera extraoficial que el accidentado responde al nombre de José Humberto Reina Castillo y tiene su domicilio en la calle Revolución 2010A, en la colonia Allende del municipio de Nueva Rosita. Hasta el momento se sabe que el obrero ingresó a la sala de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social de Nueva Rosita, donde se encuentra en observación médica. Desmiente desaparición la exesposa del doctor Álvarez Itzel Eugenia Martínez Morales negó que ella y su hijo de 5 años hayan estado desaparecidos, luego de que su exesposo, el doctor Guillermo Álvarez, había hecho el reporte ante la fiscalía el pasado 24 de septiembre. La mujer hizo la aclaración a través de su cuenta personal de Facebook, en donde denunció que la situación se originó debido a lo que consideró un capricho personal y que la publicación de la dependencia estatal sobre su desaparición fue completamente falsa y sin algún fundamento o investigación. En la publicación también agradece a la familia y amigos que preocupados le llamaron y enviaron mensajes buscándola y confirmó que ella y su hijo Guillermo están perfectamente bien. Evitarían que caravana migrante llegue a Coahuila El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló que aunque no se tienen informes de la nueva caravana de migrantes que tengan planeado ingresar a Estados Unidos, a través de alguna de las fronteras de Coahuila se buscará evitar que estas personas ingresen al estado. El ejecutivo estatal aclaró que buscarán garantizar en todo momento el respeto a los derechos humanos y buscarán el diálogo con el gobierno federal para evitar esta situación. Por su parte, el gobierno federal ya ha implementado acciones en la frontera sur para evitar que estos migrantes centroamericanos ingresen al país en un contingente de cerca de 3.000 integrantes. Gracias por continuar informándose con GMN, Pasión por Informar.